Seguimos bajando para ya casi entrar a la ciudad, tiene una única puerta original que es aquella que vemos por allá Hola, hola mis futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal con el que comienzo con muchísimo entusiasmo En todos comienzo con entusiasmo, pero en este más todavía, porque hoy por fin voy a conocer el Machu Picchu Y aquí estoy en Ollantintambo donde está los rieles del tren, voy a tomarlo con la empresa Inca Rail Aquí la tengo de fondo, ya casi casi vamos a montarnos para irnos a conocer este espectacular lugar Tengo bastante bastante sueño porque la empresa Machu Picchu Travel me fue a buscar el hotel como a las 3 y 30 Después de 2 horas hemos llegado acá y ahora sí, comenzamos viajando con Vero para el Machu Picchu Ya hemos comenzado el recorrido, todo este trayecto dura 1 hora y 20 minutos hasta llegar al pueblo de Machu Picchu Es mi primera experiencia en tren, gracias a todos Por fin ya hemos llegado al pueblo de Machu Picchu y cuento que realmente se disfruta muchísimo el viaje porque desde que arrancamos hasta que llegamos la vista es mágica, espectacular Pero también he estado muy ansiosa, duramos como 1 hora y 20, 1 hora y media aproximadamente para llegar hasta aquí Y ahora sí, a disfrutar de esta maravilla del mundo Mis futuros viajeros, antes de tomar el bus para llegar al Machu Picchu voy a recorrer un poquito lo que es el pueblo de Machu Picchu Estoy en la plaza, es aquí donde todos llegamos, nos tomamos la fotito de bienvenida y así porque es muy linda Aquí están horita de festividades porque es el día del artesano y hay una agrupación que se llama Tulupa, el nombre viene de un dios andino que están tocando en este momento Y realmente es un lugar muy lindo, está rodeado de muchísimos restaurantes Acá pueden hospedarse, hay desde hostales de 30 dólares hasta hoteles, cadenas hoteleras muy muy costosas, muy lujosas de 450 dólares Realmente todo va a depender de su presupuesto El pueblo de Machu Picchu es conocido comúnmente como el pueblo de aguas calientes Y eso debido a este río que pasa por debajo de este puente que se llama el río de aguas calientes Ahora bien, ¿por qué se llama el río de aguas calientes? Porque acá en el pueblo de Machu Picchu hay unos baños termales que quedan hacia allá Ay Dios mío, cada vez, cada vez, cada vez falta menos Ya tomé el bus desde el pueblo de Machu Picchu Y estoy en el paradero desde donde vamos a comenzar ahora sí a caminar Me voy a encontrar con mi guía de la agencia de viajes que ya le he hablado de ellos, Machu Picchu Travel Y comenzamos el recorrido para conocer al Machu Picchu Ya estamos adentro del parque arqueológico Machu Picchu Les presento a Yonel, él es mi guía de Machu Picchu Travel ¿Más o menos a cuántos metros de altura estamos aquí, Yonel? Ahorita estamos a 2.400 metros Ah, no tan alto No es altura, no es como el Cusco, 3.500 Exacto, más o menos como cuánto es el recorrido caminando Lo que vamos a hacer ahora muy despacio son 3 horas 3 horas, muy despacio Entre en la parte de arriba, tomar las fotos y conocer el lugar Disfrutar punto por punto Una maravilla del mundo aquí, ¿no? Una maravilla, ¿eh? Bueno, entonces comenzamos con esta vista espectacular Aunque creemos que toda esta maravilla se llama Machu Picchu Realmente la única montaña que lleva ese nombre es esta que vemos aquí atrás Todo este parque es Cliacta de Machu Picchu Cliacta 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 Es una palabra de quichu, entonces no sé si la voy a pronunciar bien Así que mejor Yonel le dice, ¿cómo se pronuncia? La Lliacta de Machu Picchu La Lliacta de Machu Picchu Seguimos caminando y recorriendo Este es un lugar sagrado, por lo tanto hay muchas normas Entre ellas está no gritar, no saltar, no emocionarse mucho Porque como les digo, es un lugar sagrado Esta es la primera vista de la ciudad que se puede apreciar súper linda Y la primera impresión que causa es si realmente esto pudo haber sido creado por el hombre Muchísimas personas tienen esa duda, incluso muchos aseguran que esto fue creado por extraterrestres Sin embargo, hay diferentes estudios y crónicas que afirman que estuvo realizado por seres humanos Desde hace muchísimos años trabajaban con mucho esfuerzo todo el día, toda la noche y crearon esto El fundador fue el noveno Inca que se llama Pachacutec Continuamos subiendo y en media que vamos subiendo la vista va mejorando cada vez más hermoso Una de las costumbres andinas es respetar y adorar a la madre tierra que acá le llaman Pachamama Entonces para estar seguros y protegidos, ellos recomiendan que antes de tomar tu primer traguito de agua Abres la botella, me voy a ayudar aquí porque no tengo otra mano Abres la botella y antes de beberla tienes que lanzar un poquito Y de esa manera ya estás protegido para subir y hacer todo tu recorrido Algo súper importante de resaltar es que esta construcción de ya hace casi 600 años Se mantiene el 70% intacta, después de tanto tiempo eso realmente es digno de admirar Estamos en la zona agrícola y esta es la parte más alta de la ciudad y es importante resaltar y que no se les olvide Tienen que tomar todas las fotos que sean necesarias porque una vez que paso no se puede regresar Siempre hay que caminar en el mismo sentido Seguimos bajando para ya casi entrar a la ciudad Tiene una única puerta original que es aquella que vemos por allá igual ahorita se la muestro más de cerca Es aproximadamente 172 recintos arqueológicos y está dividida en dos partes Acá la muestro, la parte de la nobleza que es la parte más importante Y la parte intelectual que es donde vivían las mujeres y donde estaban los colegios Se aproxima que vivían entre 300 y 1000 personas en este lugar Hay demasiada información de la cultura andina Ellos tienen muchas tradiciones y una de ellas es que al entrar a la ciudad Es importante pedirle permiso a la Pachamama Entre eso también agradecer por permitirnos estar aquí adentro Hablando un poquito de la arquitectura inca es importante recordar las tres S Sólido, sencillo y simétrico Lo sencillo por el color de la piedra Lo simétrico por lo lineal y la perfección Y lo sólido por la inclinación hacia adentro que tienen todos los muros En este momento me encuentro en un lugar sagrado Este es un templo súper importante porque es aquí donde estaba el dios supremo de la cultura andina Lo llamaban como gualacachi Pero el nombre es mucho más complejo Que yo me lo traté de aprender pero es que era muy difícil Ayúdame, Janet Yo lo repito contigo Apu Apu Contiti Ilia Ilia Texi Pachayachachi Huilacocha Huilacocha, ahora rapidito Apu Contiti Ilia Texi Pachayachachi Huilacocha Yo no me podía aprender eso ni con chuleta Pero bueno, un lugar sagrado acá Y de este lado está el templo de las tres ventanas Por acá abajo está la cruz andina O llamada también la chacana Es el símbolo característico Y si desean llevarse un buen recuerdo del Machu Picchu Sería muy pero muy lindo comprarlo Lo pueden comprar en oro, en plata O unos más baratos que cuestan desde un dólar Miren esta hermosura, me he encontrado una llamita Aquí Que linda Ya estamos prácticamente terminando todo este recorrido Realmente un lugar mágico cargado de muchísima historia Me he sentado aquí rapidito bajo esta sombrita para descansar Y para darle algunas indicaciones Importantísimo traer protector solar Una gorrita, un sombrero No está permitido traer sombrillas Pero hay que cuidarse del sol Yo me eché protector para mí Como que eso no hizo nada Me puse súper negrita No traje sombrero Así que por eso se lo recomiendo que ustedes sí lo hagan En este lugar hay muchas reglas que hay que cumplir Por ejemplo No está permitido gritar Brincar Caminar por las áreas verdes No está permitido traer comida Y mucho menos comer aquí adentro Solamente está permitido traer las botellitas de agua El tiempo que pueden estar aquí adentro es cuatro horas Pero realmente da tiempo Vas caminando despacio Con tu guía O si vienes de manera independiente también Y da tiempo para hacer fotos Para hacer videos en esas cuatro horas De manera relajada Yo creo que yo duré tres horas Y eso que venía grabando y haciendo fotografías Una pregunta que seguramente me van a hacer Si pueden entrar a este lugar sin guía Y si pueden hacerlo Lo más recomendable es entrar con guía Porque no solamente te va orientando Sino que te va narrando toda la historia De una manera muy, muy linda Porque te envuelves Y es como que te trasladas al tiempo Si vienes por tu propia cuenta Quizás sí lo vas a recorrer Pero no vas a conocer Qué era cada lugar Y el significado que cada una de esas cosas tiene Ya yo me voy Voy a seguir Pero realmente quedo encantada con este lugar Ya he terminado el recorrido Voy saliendo del Machu Picchu Y aquí voy a tener un recuerdo súper lindo Para toda la vida Justo aquí una sella su pasaporte Con el sello del Machu Picchu No, no estoy sincronizando No, no estoy sincronizando ¿He se vamos a ir? Un ratito Aguñado ¡Escríce! ¡Otra! No, no